¿Qué les parece? Este es el festival de la juventud al que vamos a ir Vénganse con nosotros al festival por favor De veras se van a perder Van a llorar Aquí vamos a poner abajo todas las redes sociales En este momento las va a poner Adal Para que nos puedan acompañar Es hermosísimo Es lo mejor del Međugorje El festival La noche con nuestras velas todos La ceremonia del fuego nuevo Había chanza Inscríbanse al más 52 55 Ahí está apareciendo 31 84 80 80 Y bueno Mientras leo algunas peticiones de oración Porque vamos a entrar a un tema también muy padre Que les va a encantar a todos ¿Verdad? Tenemos ¿Verdad? Por ahí a Sofía Sarazúa Nos manda un saludo muy cariñoso Juanita Torres Cabrera Bendita seas por siempre Virgencita Nuestra madre buena y hermosa Ayúdame a hacer la voluntad de tu hijo Jesús Te pido por la salud física de mi tío Su alma también Tú lo sabes todo Ayúdanos Tenemos también Que nos pides Doña Sofía Danos amor Y sana la alma Y trae unas Y libéranos a toda mi familia Laura Orozco Madre Santísima Ruega por nosotros Nos dice Llénanos de tu amor Ayúdanos a amar como tú amas Madre hermosa del amor Miren que padre Tengo a Rudy Escamilla ¿Verdad? Un saludo muy cariñoso Y luego Miriam Sofía Roballo Villamil Que alegría estar en este programa Grandes bendiciones desde Colombia Eso Y alguien ya nos puso De donde nos escribe Verá y miren que padre Nos dice aquí Verá Que alegría Estar en este programa Grandes bendiciones Nos dicen desde Colombia Verá Pero bueno Tenemos también por aquí Verá Eh Déjenme checar Gloria Fernández Danos la humildad Y la perseverancia necesaria Para poder seguir adelante Verá Y dice también Eh Nos dice Madre Celestial Que cada corazón duro Sea como una rosa En tu santo rosario Esas son oraciones Que está pidiendo María En estos tiempos Y que ojalá Todos pudiéramos seguir Con ese tipo de oraciones Verá De alguna forma Tenemos después Verá Así nos dice Flaca de Canadá Saludos desde Canadá Flaca Quien sea quien sea Flaca Pero un saludo muy cariñoso Tengo también aquí Verá Gloria Fernández Saludos desde Argentina Verá Buenos Aires Un saludo muy grande María Ramírez Saludos desde Jalisco, México Lauro Orozco Saludos también Desde Chihuahua Un saludo Laurita Mi mamá era de Chihuahua Verá Tenemos a Margarita Díaz Charly Soy la mamá de Manolo De la ORS Margarita Que gusto que estás viéndonos Un saludo Y sabes que estamos pidiendo mucho Allá Manolo Te quiero mucho Y a ver cuando nos vemos Laura Galán Dulce madre Gracias por tus bendiciones Intercesión Y por haber escuchado Mis plegarias Sunil Durvieta Desde Paraguay Envío Mi cariñoso saludo A este admirable equipo Y hermanos En Cristo y María Pidiendo en este mes de julio La protección De la presión sagra De Jesús Para todos Sunil Nos dice Madre querida Te quiero pedir Por mis hijas Y nietos Dejo en tus manos La solución De este problema familiar De este problema familiar Que nos aqueja De este hurtado De Colombia Te pido por mi patria Colombia Está en tus manos María Ramírez Amén Así sea Estela Maris Cataneo Solo te pido Por mi familia Y por mi país Argentina Que tengamos fe Claro que si Domingo Creetur Recen por mi querida Argentina Que no encuentre el rumbo Ni los dirigentes Capaces de guiarla Si viera como está México Es lo mismo En toda América Latina Pero Dios Tiene la última palabra Lo sabemos Tenemos Vicente López Saludos y bendiciones Para todos Soy Sandy Los quiero muchísimo Un saludo Mi Sandy Te recordamos mucho Que ya no hemos podido hablar Ya ves Salúdame a Vicente También con mucho cariño Y bueno Donada Tenemos el siguiente tema Por ahí listo Vamos en este momento Con mucho cariño A ver Esto Algo muy especial Verá que les va a gustar La verdadera pureza del amor Primera parte Un testimonio Que les va a encantar Y conmover Sobre Međugorri Así que adelante Don Adal Pongámoslo Y regresamos con ustedes Vámonos al festival De la juventud Y vámonos en septiembre A Međugorri Sale Adelante Listo Adal Pongámos en septiembre A pesar de mis dudas Y ante la petición de mi amiga Natalia Después de cuatro años Desde mi conversión Que tuvo lugar el día 15 de octubre Del año 2014 Me he decidido a dar mi testimonio Todo comienza en el mes de junio Del año 2014 Cuando mi queridísimo marido Después de soportar a su mujer atea Durante más de 20 años Decide como último recurso Para que el Señor me convierta Por medio de María Realizar un viaje Los dos juntitos A Međugorri Lugar donde según él Se aparece nuestra madre La Virgen Tras dos meses de continuas negativas Por mi parte Y viendo que todo se iba al traste Mi marido me propone Que nos reunamos Con la persona que organiza La peregrinación Obviamente al principio Pues ni se me ocurre aceptar Pero sin saber ni cómo ni por qué Tal día A tal hora Allí nos encontramos reunidos Los tres En un pequeño restaurante De Torrelodones Nunca olvidaré Aquella reunión con Santi Charlamos de Međugorri De los videntes De su increíble conversión Etcétera Jocosamente comenté En un momento determinado A ver si voy a volver De Međugorri Convertida en monja Más tarde Comprenderéis mejor Mis palabras ¡Gracias! Yo comprendí que había que venirle a dar gracias a Dios a la Virgen A visitar a la Virgen aquí en Međugorri Que era ella quien nos había estado cuidando Yo no he amado hasta que no conocí a Dios Yo no sé si se puede Pero en mi caso Yo no he amado hasta que no lo conocí No he amado hasta que no No he amado hasta que no se sientan No he amado a la Virgen Always a place for priests And religious to come To be renewed In the house Of the love of the mother Y yo también una decisión Nancy Nancy I want to go to Medjugorje Yo quiero ir a Medjugorje ¿Qué vas a hacer con tu negocio? El negocio era enorme Yo lo vendí Todo Pasaron días tensos En los que mi marido Me insistía en realizar el viaje Y yo la verdad es que me mostraba Cada vez con más rechazo A una idea tan disparatada Supongo que como último cartucho Pues mi marido decidió Escribirme un correo electrónico Expresándome todos sus sentimientos Y he de reconocer ahora Que realmente ese correo electrónico Tuvo su efecto en mí Tal es así Que casi sin darme cuenta Me encuentro preparada para el viajecito Aunque no finalizaron ahí Las dificultades de mi marido Porque la noche anterior Sin darle importancia Me dice Que también viajará a Medjugorje Un familiar Con el cual en ese preciso momento Pues me resultaba muy incómodo viajar Entré en cólera Y le dije Que no iba Que me quedaba en casa Como comprenderéis Pues nada de eso ocurrió Allí me encontraba Al día siguiente Dirigiéndome hacia el aeropuerto Pero con no pocas ganas De darme la vuelta En cualquier momento Mi marido me confesó más tarde Su temor de que me echara para atrás En cualquier instante No quedándose tranquilo Hasta que el avión por fin despegó Conmigo dentro Considero muy importante Describiros mi estado de ánimo previo Mi absoluta negativa A realizar la peregrinación Y la total desinformación Sobre Medjugorje que tenía De hecho Únicamente sabía Lo que me había contado mi marido Que Medjugorje nunca fue bombardeado En la guerra de los Balcanes Y que el organizador de nuestro viaje Santiago Fusté Se había convertido allí Muy poca cosa Creo que todo esto que digo Elimina de un plumazo La supuesta sugestión Que algunos no conocedores del amor de Dios Y también algunos creyentes Argumentan al expresarles mi testimonio Sobran comentarios De mi negativa actitud en el viaje Junto al extenso grupo de peregrinos Que nos acompañaba A diferencia de mí Pues la mayoría de ellos Eran creyentes Rezaban el rosario Otro rosario Otro rosario A pesar de todo Y casi sin darme cuenta Me encontré en Medjugorje Realizando todo el itinerario Propuesto para dicha peregrinación ¿Qué es el núcleo de Medjugorje? Un ejemplo Un sacerdote Ven a Medjugorje Y upoznao post Y conoció el ayuno Y él dice 30 godina Yo soy sacerdote 30 años Yo no puedo entender Cómo fue posible Que yo no había reconocido Esta llamada A en la Biblia En la Biblia Y está escrito En la Biblia Jesús se ayunaba Pero yo simplemente No lo había notado Yo no comía carne Los viernes Pero ahora Yo me doy cuenta Que eso no es el ayuno En Medjugorje Yo descubrí el ayuno Y él dice Ahora me pregunto ¿Cuántas más llamadas Tan importantes Hay en la Santa Escritura Que están esperando Mi conversión Para que yo las descubra ¿Cuántas cosas tan importantes Existen Que están escritas En la Santa Escritura Que están esperando Mi conversión Probudim Que yo me despierta Para que lo reconozca Que lo vean Que lo descubran Que lo descubran Que lo descubran Ese tesoro Tú en Medjugorje Eso es Medjugorje Fue en el segundo día De estancia En Medjugorje Estando yo sentada Con mi marido En la iglesia De Santiago Apóstol Mientras él rezaba El rosario Y yo tenía el pensamiento No sé dónde Comienzo de pronto A llorar De una forma Indescriptible Como nunca había llorado Y nunca jamás lloraré Ojalá me confunda Era un lloro Ni de tristeza Al recordarlo ahora Era un lloro Nada No estaba pensando Nada concreto Era un lloro Gozoso Imposible De describir Con palabras No podía dejar De llorar Y no sabía por qué Era un lloro Reconfortante Más adelante Ya en España Comprendí perfectamente La frase De nuestra madre La Virgen María En Medjugorje Si supierais Cuánto os quiero Lloraríais De alegría Se trataba Exactamente De eso No puedo Describirlo De otra forma Ahora Pasado el tiempo Quizá pueda decirse Que fue tal descarga De amor Sobre mí Que la única forma Que tiene el cuerpo De asimilarlo Es llorando Gozosamente Sin parar Otro detalle Que podrá parecer estúpido Y que cuento A pesar de las caras De incredulidad Es el siguiente En ese momento Por mi cabeza Era imposible Que pasara un pensamiento Negativo De cualquier tipo Por mucho Que lo intentase Era imposible Esto solo es explicable Desde mi punto de vista Debido al inmenso Amor Que me inundaba En ese momento Son esos instantes Los que más me gusta Recordar Cuando en la actualidad Me inundan dudas De fe Nadie podrá hacerme Creer Que aquello no fue cierto Porque me pasó a mí Lo descrito anteriormente Unido a lo vivido Durante los meses Posteriores A la vuelta De Medjugorje Es lo que realmente Me confirman Día tras día Que es verdad Que todo es verdad Recuerdo que al día siguiente Nos tocaba subir Al monte de la cruz Llamado Kreisebach Pero una fuerza Dentro de mí Me empujaba A acudir de nuevo A la iglesia De Santiago Apóstol Durante toda esa mañana Algo O alguien Me iba dirigiendo Sin darme apenas cuenta En primer lugar Pensé En dirigirme A la explanada Pero cuál fue Mi sorpresa Pues me confundí De calle Y de nuevo Me encontré Dentro de la iglesia No os lo creeréis Pero Era tan la sensación De bienestar Allí dentro Que me tragué Tres misas seguidas En inglés En alemán Que no lo entiendo Y en italiano Que muy poco Nuevamente No podía salir de allí Me invadieron Unas ganas Tremendas De comulgar Pero al mismo tiempo Alguien Me decía En mi interior Que antes de ello Me confesara Si todos estos Maravillosos E increíbles momentos Refuerzan en la actualidad Mi atribulada fe Son los seis meses Posteriores A la vuelta de Mechugorre Los que me confirman Que todo 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 Es verdad Todo es verdad Ciertamente Una persona Puede cambiar En el tiempo Por circunstancias Pero De lo que estoy Completamente segura Es que no puede cambiar Literalmente De un día Para otro En un solo clic Salvo por una intervención Sobrenatural Y sobre todo Es imposible Sin ayuda divina Que este cambio Continúe después De estos años Ahora Cuando digo Mi testimonio Era tal El cambio espiritual Y sobre todo Como persona Que nada Me importaba Estaba invadida Por una paz Que sin duda No era de este mundo No No es No es de este mundo Es imposible Describirlo Con palabras Cuando me preguntan Pues lo describo De esta forma Era Como si estuviera Abducida Han sido Estos seis meses Posteriores a mi conversión Los más felices De mi vida Lo terrenal Ha pasado A un segundo plano Estaba Y sigo estando Como en una nube ¿Quién o qué Puede cambiar A un ser humano De esta forma Sino a nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto Que con la intercesión De nuestra queridísima Madre La Virgen María Nuestra Madre La Virgen María Esta es nuestra iglesia Tan amada Que quiere San Juan Pablo II Que quiere el Papa Francisco Que quiere el Papa Benedicto XVI Saquemos todos adelante Esa es la iglesia Verdad Que fue fundada Por nuestro Señor Jesucristo Verdad Pero bueno Leo algunas peticiones Con todo cariño Que están escribiendo En este momento Verdad Porque hay muchísimas peticiones Verdad En este momento Vamos a leer algunas Con todo cariño Verdad Las que no se leen De todos modos Se van a llevar Cuenten con ello Tenemos Ana María Cepeda Madre Santísima Te pido por Sofía Y su amiga Dulce Que están desaparecidas Desde el lunes Protégelas Con tu manto De forma especial Alpiramos por esta intención ¿Les parece? Doña Ana María Nos pide especialmente Por dos pequeñitas Que son Sofía Y su amiga Dulce Están desaparecidas Pidamosle a Dios Julieta Ducoin Jesús mío Derrama sobre cada uno De nosotros La luz del Espíritu Santo Transforma nuestro corazón Haznos humildes Bendice a cada familia Manténnos unidos Cuide y protege A nuestros jóvenes María del Carmen Méndez Nos manda también Un saludo Un saludo muy grande Carmen del Rico Madre Santísima Yo te pido Por la conversión De Jairo Ezequiel González Y toda su familia Así también te pido Por la conversión De toda la familia Rico Gord de Rodríguez Y por mi matrimonio De forma muy especial Tenemos a María del Carmen Que vuelve a pedir Por su familia Tenemos a Luis Lolis Cruz Te pido por los niños Y por su salud Por estos niños Que acaban de mencionarnos Así es Liliana Araujo Escamilla Señor Jesucristo Envía tu Espíritu Santo A los corazones De todos los pueblos Que la Señora De todos los pueblos Sea nuestra abogada Así sea Liliana Araujo Un saludo No me han puesto su país Porfa Pónganos el país Créanmelo Eslata La mamá de mi De donde están escribiendo Y pues que le voy a decir Échame la mano Verdad Liliana Araujo Madre Eres ternura y bondad Tu corazón inmaculado Reinará Señora junto con el sagrado Corazón de Jesús Así es Deshurtado Que hermoso ver a los hombres Orar de esta forma Como lo dios Claro que sí Verdad Lolis Cruz Te pido madre mía Por todos los niños Que la van a Verdad Que van a inocular Verdad Pues con estas nuevas vacunas Sal a su cuerpo Amén Nos dicen por ahí Tenemos también Adela Laguna Verdad No contestan los Whatsapp Doy Adela En este momento No podemos contestar Los Whats Le voy a decir por qué Porque estamos en un programa Está todo el equipo Concentrado en el canal En Youtube Desgraciadamente Ahorita los Whatsapp No podemos contestarlos Así que por favor Si quiere luego Me voy a escribir Y con toco Yo le contesto Mónica Juárez Verdad Nos dice por ahí A partir de las 9 Algunos compañeros Le responderán Y él está contestando Gracias mi Moni Un abrazo muy grande Que está trabajando De su casa María del Carmen Mandas Saludos Verdad Dice también Liliana Araujo Verdad Donde nos dan Información de los viajes Están apareciendo Van a aparecer Si ponemos las redes sociales Don Adal Por favor Más 52 55 31 84 80 80 Y aquí va a aparecer La red social Que va a poner Adal abajo en el banner Ahí puede recibir Toda la información Quien gusta de los viajes Todavía Va a poner Ahí están las redes sociales Verdad La página en internet Está todo lo que necesitan Para podernos seguir Y estar en contacto Para los viajes Que todavía hay lugares Verdad Nos dicen también Margarito Ulloa Carlos Que lindo poder recibir Estas bendiciones Soy de Chile Margarito Un beso a Chile Con mucho cariño Muchas gracias Tenemos también Por allá Mati Ramírez Saludos desde Celaya Mati ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu hijo? Verdad De parte de José Guadalupe Martínez y Mati Fueron conmigo como tres veces Un saludo muy grande A Lalo Por favor A ver cuándo se deja Ver el canijo Sale Samuel David Perdón Dice Samuel David Patiño Hoy tuve el privilegio De escucharlo Soy un pobre burro Trabajando para María Con el favor de Dios Con todas las ganas Eso sí Lidia Díaz Cedeño Te pido para que les muestres A mi hijo Andrés El camino para servir a Dios Tenemos también A Matilda Ramírez Bendiciones Carlos Un beso Mati Me lo recuerdo Con mucho cariño Vámonos ahora Al Međugorio Anímese Saludos a Lalo Y a tu esposo Por allá Josefo Margarito Yo a Leiva Yo no alcancé A contarte Que sigo Todo lo que puedo ver De la Virgen Y hago su voluntad Que bueno Que siga aquí el canal Muchas gracias Tenemos también por ahí A Margarito Yo a Solo quiero ir En Marzo Si Dios quiera ver A la Virgen Y en Marzo Tendremos el año que viene Un viaje Les aclaro En Febrero El año que viene Finales de Febrero Principio de Marzo Vamos a hacer Tierra Santa Roma y Međugorje Para que se inscriban Y se vayan con nosotros De acuerdo Hemos estado en Tierra Santa Ya 12 ocasiones Si no me equivoco Así que ya conocemos También Tierra Santa Y los vamos a llevar Leo dos más peticiones Y continuamos con los mensajes De María Delia Mendoza Hermanito Carlos Manero Te saludo desde el municipio De Chivolo Magdalena Colombia Un saludo a Colombia Te pido mucha oración Por mí Por mis hijos Angie Richard Rosa Cepa Mendoza Y Jesús Zaranúñez Mendoza A ver Que está siendo atacada Me dice Ángel Velázquez Virgen Santa Te pido por la salud De mi hija Ángel Y de Jesús Velázquez Sisi Con todo cariño Tenemos después A Etelia Por el dolor De mis faltas Por los moribundos Por las ánimas Del purgatorio Y una más Ángel Velázquez Un saludo también Por la conversión Del mundo entero